Muy bien chicos, bienvenidos a otra sesión de informática. El día de hoy les vengo a mostrar como tal lo que hace el resumen de la clase que va a tener lugar en la semana 21. Entonces, si ustedes miraron el blog, cierto, vamos a trabajar lo que va a ser la validación de datos en Python. Muy bien, comencemos chicos. Entonces, nosotros para validar datos como tal, en Python nos vamos a basar de algo llamado unos condicionales. Y vamos a trabajar específicamente con uno llamado IF, que se utiliza también en inglés. ¿Cómo va a ser la estructura de ese función condicional? Va a ser IF, viene automáticamente, se coloca en morado, eso significa que es una función que nos va a permitir hacer un ciclo, que nos va a permitir hacer ciertas opciones. Colocamos después la condición, dos puntos, y si esa condición se cumple, va a ser lo siguiente. Y colocan aquí, vamos a colocar operación, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que si esa condición se cumple, va a pasar al siguiente paso y hace lo que está en rojo. Si no se cumple, pues no hace nada. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, o voy a establecer una condición. Si ustedes, sea graduón del colegio, van a ir a la universidad. Porque es un requisito, así es en Colombia. Si ustedes no terminan en el colegio, pues no pueden ir a la universidad, eso es obvio. Entonces solamente hay un camino. Si quieren ir a la universidad, tienen que completar el colegio. Entonces de esto se basan, o así es que trabajan principalmente estos condicionales. Muy bien, vamos a traerlo ahora a la realidad con algo un poco más rato. Entonces, vamos a validar como tal una información de unos números, por ejemplo. Yo voy a crear, por ejemplo, una variable llamada NUMNUM, abreviación de número. Y le voy a asignar con un símbolo igual, uno solo, el valor de 4, por ejemplo. Y lo que yo voy a hacer es que el usuario final va a poder ingresar el valor que él desee y se va a comparar con esa variable. Y al comparar se me va a decir si es menor que ese número, igual o menor. Vamos a ver cómo se hace. Entonces voy a crear una segunda variable llamada DATO. Y voy a colocar lo siguiente, INPUT. Esto me va a permitir que el usuario cree, miren que automáticamente sale de aquí en el costo de izquierda una ventana. Y voy a decirle, favor, ingresar un número entero. ¿Por qué entero? O sea, no un decimal. Porque queremos que sea lo más sencillo posible. Poder ingresar un número entero, dos puntos, por ejemplo. Y miren que el mensaje que yo coloco aquí es el mensaje que le aparece aquí al usuario. Aquí en la, en esta zona. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí el usuario va a poder ingresar un número, por ejemplo, va a poder ingresar uno. Lo puede hacer. Puede ingresar también, por ejemplo, 100, lo que él quiera. Cualquier cosa, o una palabra. Entonces, nosotros tenemos como tal, lo que el usuario ingrese, poderlo transformar de una manera en que el computador pueda trabajar con eso. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se acuerdan que yo les comenté que hay dos tipos de variable principalmente a lo que son. Textos, que son STR, en inglés, string, cadena. Y los números, son materiales numéricas. Entonces, y lo vamos a utilizar, como van a ser números enteros, porque los números decimales son infinitos, con int. Vamos a ver eso qué significa. Vamos a pedirle al computador que lo que ingrese el usuario, lo trabaje como un número entero, o sea, lo transforme en un número entero. Entonces, voy a crear nuevamente la variable de datos y le voy a decir que le asigne lo que estaba antes ahí, pero de manera como un número entero. Listo. O sea, que yo cualquier número que él ingrese aquí, el computador lo va a asimilar como un número verdaderamente. No lo va a tomar como un texto o como un operador, por ejemplo. Y ahora sí vamos a empezar el computador a validar. Yo voy a colocar la primera condición. If, por ejemplo, el que va después es la condición. If dato mayor a número, a número en mi caso, que a mí me debería dos puntos, que va a ser imprimir. ¿Qué va a imprimir? ¿Cuándo sucede esto? Que si mi número, o sea, cuatro, por ejemplo, es mayor al dato, va a decir que el número es menor a cuatro. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Tres. Tres, que va a ser mi dato cierto, es menor que número, en este caso cuatro. Sí, es cierto. Ok, le voy a dar. Y miren que mi consola me arroja la respuesta. El número es menor que cuatro. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo le coloco un número mayor, por ejemplo, cinco? Ok, no hace nada. ¿Por qué? Porque el programa se ejecuta, él ingresa el cinco, pero como el cinco no es mayor que el número, en este caso cuatro, entonces no ingresa esta condición, o sea, esta condición no se cumple. Y como no se cumple, no hace el siguiente paso. No hace esta operación. Entonces vamos a agregarle las otras condiciones. Una condición que se cumple si es igual y una que se cumple si es mayor. Por ejemplo, entonces vamos a hacer. If dato, igual, igual, igual a número, dos puntos, ojo que los dos puntos siempre tienen que estar, si no vaya un error. Print, bueno, entonces sería el número es igual a cuatro. Muy bien. Y la última condición sería, if dato es mayor que número, dos puntos, entonces, el número es mayor a cuatro. Bueno, le hace mayor que, menor que, voy a correrlo por aquí, y mayor que, muy bien. Ahora vamos a, ya tengo las tres condiciones posibles. El número o es menor, igual, o mayor que cuatro. Entonces, por ejemplo, yo coloco el uno. Uno es menor que cuatro, ¿cierto? Ok. Y aquí lo dice, el número es menor que cuatro. Lo ejecuto otra vez. Para ejecutarlo, simplemente tengo que, pues, darle enter al código. Vamos a colocar, por ejemplo, cuatro. Ok. El número es igual a cuatro. Excelente. Y el último caso, por ejemplo, diez. Ok. El número es mayor a cuatro. Y listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la clase. Mucho gusto. Saludos. Cuídense.